This is Don Remy No, no te límites, solo déjale tu carga Porque de su amor nadie se salga Y si hay obstacos, loco, dile que se salga Se vino a gozar y no hay lamento que valga Disfruta, no dejes que lo malo te influya De casualidad te ofrecen algo, di que no Que como tú gozas es mejor Disfruta, no dejes que lo malo te influya De casualidad te ofrecen algo, di que no Que como tú gozas es mejor Disfruta, no todos problemas y tribulaciones En los salmos y lamentos y celebraciones El espíritu sana las emociones Cambia todo el luto en baile y lo cambia en mil ocasiones Así que ponte la mejor con mi tenis Fiesta con millones, con lágrimas o con penny Cheap trail, se si fue que lo dio si ya Parece que el secreto ya sabía Zapatear temor fuera de la pista de baile Y el ritmo de la gracia caile, caile La esperanza no descansa, ya no es vaga Baila hoy cuando hay pa' fila O cuando hay pa' valenciaga No te limites, mejor déjale tus cargas Porque de su amor nadie se salva y si hay obstáculos Pues dile que se salgan Se vino a gozar y no hay lamento que valga Disfruta, no dejes que lo malo te influya De casualidad te ofrecen algo, di que no Que como tú gozas es mejor Disfruta, no dejes que lo malo te influya De casualidad te ofrecen algo, di que no Que como tú gozas es mejor Si no estás en una fiesta sana Es el corillo mío No pasamos sin necesidad de estar haciendo lío Prende el karaoke que está encendido Que hoy cantamos para él Aunque mañana estemos amanecillos ¿Quién dijo que de este lado no se vacila? Él me dio alegría, no como en un dólar Esta paz que tengo, nadie me mueve la quita Algún día me entenderá ¿Por qué? Tú portas lo que porto Él me dio conmigo, pa' se quedó corto Ahora por ahí diferente me comporto Nos fuimos rula y en Cristo Y quiero a todo el mundo gorda Gózate la vida que es solo una Sonríe que la vida se hizo pa' estar feliz Junto a tus amistades, junto a tus familiares Ramita lo que tienes adentro Y comprende que este mundo no te dé Que otros quieran ser como tú Porque tú eres como él Disfruta, no dejes que lo malo te influya Que casualidad te ofrecen algo, di que no Que como tú gozas es mejor Disfruta, no dejes que lo malo te influya Que casualidad te ofrecen algo, di que no Que como tú gozas es mejor Que como tú gozas es mejor El You're the Boys es Rudy Torres S.H.L.U.M. Chalón, soprano Gozando con un caprizón en la mano Disfruta La gloria es de Dios Aquí andamos con el que todo lo puede Disfruta